¿Qué cantidad de percibidos políticos? Y el mayor Jorge Glass, más de dos años preso, sin ninguna prueba en su contra, pruebas forjadas, sin el debido proceso. Y un hombre inocente, vicepresidente constitucional de la República, sigue en la cárcel. Estamos haciendo una campaña de donativos para ayudar en la defensa de Jorge Glass. La Red Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil Ecuatoriana, que nos ha ayudado muchísimo, son decenas de organizaciones, funcionan en varios países, la base son nuestros migrantes, sobre todo en España, han hecho un trabajo extraordinario. Con esto se financian abogados para recurrir a la CIDH. Ese es otro punto importantísimo. Supuestamente mi gobierno era autoritario. Estos señores un mes han tenido más medidas cautelares de la CIDH que nosotros en 10 años, creo. Y ahí han tenido que revertir las prisiones preventivas y todas las cosas que hicieron. Eso demuestra todos los abusos que está cometiendo esta gente. Aquí está la campaña de donativos para los presos y percibidos políticos, la entidad bancaria es Ibercaja España, cuenta bancaria ES 962085-8341-080-330-188504. A nombre de la Red Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, yo los conozco, les puedo garantizar que hacen un gran trabajo, pagan abogados para ir a la ONU, la CIDH, y se han logrado muchas cosas. Lo que podamos, un euro, dos euros, 20 euros, o el que tiene plata, 200 euros, con lo que podamos contribuir.